Con Chufamix, haz tus propias leches vegetales al instante. De avena, de soja, de almendras, cualquier fruto seco, cereal o semilla. Un poquito de sal, un trocito de corteza de limón y un toque de canela. Con o sin endulzante, al gusto. Solo necesitas tu batidora y tu Chufamix. Un minuto de batidora, arriba y abajo. Con una cuchara de madera, removemos hasta ver la pulpa. Introducimos el mortero y exprimimos las últimas gotas. Chufamix, el primer exprimidor de frutos secos, semillas y cereales. Leches vegetales con todos los nutrientes, con sabores auténticos y siempre diferentes. Chufamix, leches vegetales, para toda la familia.